Voy a relatarles esta historia de un chaval Que a todas horas le ha buscado y atorado a la vida El chaval nunca le ha flojado La seriedad distingue al hombre La cualidad que más impone Ayuda siempre a su gente jamás Este raja el viejo se propone Inteligencia que carga diario Y para las cuentas en su traba O nunca anda con las jaladas Siempre muy derecho el por donde anda Y potencia carga en su troca La AMG Turbolatoras, California Donde anda nomás pa' que sepan Que no está pelada Se la pasa bien tranquilo Siempre bien ausente de las cosas malas Pero bien presente Cuando se requiere para los negocios No se asusta aquí por nada Ya lo sabe todo Y tiene palabras recio, perdo, sordo Siempre en sus tratos jamás hay sorpresa Que suene bonito ese requiso Ay no más como hueso Pasa buscándole a la vida Y no se detiene Y su familia lo primero ama a sus padres Y sus hermanos que son apreciados Y la lealtad jamás se olvida Ayuda cuando se ha ofrecido No se queja de la vida Y los dolaritos me llegan solitos De Guerrero es su pueblito Pero nació Ay con los gringos Es Méxicoamericano Con los gabachos hace buenos tratos Se jala para varios lugares Dubái y Portugal Amistad También pasa que en Santana Muy bien respetados La familia dame En un barco lo miran Pasando por la playa Se le ha mirado muy buenos valores Y formalizado su vocabulario Nunca anda ofendiendo a nadie Él habla tranquilo Y a la vuelta los problemas Siempre activo por el Kersh Le apodaron sus amigos Por Rage Music Mi pa' puro colocho Ahí le va Claro que sí Smack that's it Compagier Y allá va por mi compa chino Compa Bel Compa Esteban Chirin 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 Chirin